SONIDOS SUPER GATOS Música Estamos vivos hoy Vamos con todas las ciencias Estamos vivos hoy, porque hoy es el día que se vende Orale, ¿está bien? Gracias por ver el video. Y otra cosa más, por aquí este otro detalle, cuando pongan la estructura, supongamos un tramo largo de, un ejemplo, unos 30 pies o más, es muy importante la figura de, como ven aquí, así, y va así, ok. Eso es muy importante, cuando hacen una unión, la figura tiene que dar, así está correctamente. Vamos a dar vuelta. Y si miren, la figura aquí no está dando, entonces va a estar un poco débil esta parte de aquí. Entonces, para eso es muy importante, chequen, cuando carguen este, algo muy pesado o el tramo esté muy largo. Sí, tienen que hacerlo correctamente, como debe de ser. Que es aquí, así. Nada más un pequeño tip para ir, para que, que todo les salga bien a todos. Gracias. 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 Y amigos, así es como va este, la estructura, esa es la base. Ahorita ya no me la vamos a levantar para arriba, a ver, así como ven. Y ahí está enganchada. Miren. Y ahí, esta es una parte, aquí se une la otra parte. Y esta es la parte de arriba, si ven, está sosteniendo ese tornillo, este tornillo de aquí. Este tornillo puede aproximadamente con unas 3.000 libras, igual esta parte también de aquí. Entonces no hay de que se va a caer. Y este pues es de una tonelada. Viene bien soldado, si ven, con sus tornillos bien soldados. Entonces de aquí ya nada más se engancha, en aquí. Y de esta parte, como ven, aquí tiene la manija, el cubo. Si miren, de ahí donde engancha el cubo. Y de aquí se pega la estructura y ya. A ratito la voy a armar bien. Ya este que, para que miren. Y nada más ahorita llegan los chalarans, que no han llegado, se les hizo tarde. Andan trabajando, pero ya nada más ahorita llegan y armamos todo. Para que miren cómo va. ¡Gracias! ¿Quieren mucho bolo, no? ¿Quieren bolo? ¿Sí? A ver, a la cuenta de tres entonces Mira el padrino ya está bien listo A ver, por ahí todos hay que arribarlos También yo también voy a ver el DJ ¿Quién lo agarra aquí? ¡Ahí va! ¡A la una! ¡A los dos! ¡Que venden los centenarios! ¡Ahí ya! ¡Va que los tienen guardados los centenarios! ¡Ya a las tres! Noveno aniversario Noveno aniversario Noveno aniversario Damos y caballeros Nuestro concepto está dando inicio A partir de este momento Audio Video Iluminación Todo preparado para que hoy sea una noche espectacular Llena de música Noveno aniversario Noveno aniversario